expertos en la mecánica mi nombre es Nelson Ojea de soloparamecanicos.com tu canal en tecnología automotriz hoy tenemos un programa muy interesante vamos a estar hablándole de un software automotriz online se llama el Chilton Library así que ven acompáñenme a verlo y que veamos todas las características que nos trae este software bien ya tenemos nuestro programa abierto es el Chilton o Chilton Library fíjate que este es el menú principal tenemos un selector de año modelo y marca y de esta manera podemos buscar toda la información también tiene una sección muy interesante que más están más adelante lo estaremos viendo de momento vamos a entrar con la información básica tenemos selección de vehículos selección de reparación boletines de servicio y este test de como un test de preparación para los exámenes de examen de certificación de ASE eso lo vamos a estar viendo más adelante ok vamos a seleccionar el año por ejemplo podemos seleccionar un año 2017 vemos todas las diferentes marcas que nos salen por ejemplo vamos a seleccionar una marca for vamos a buscar este explorer y le damos seleccionar luego que hagamos esta búsqueda podemos encontrar toda la información de boletines de servicio y reparación en este caso vamos a buscar la sección de reparación esperamos que cargue el sistema de nuestro Chilton Library si quieres más saber más información sobre esta herramienta puedes buscarlo directamente en la página del fabricante Chilton Library.com que está en la descripción de este vídeo que tenemos vamos a buscar la parte de diagnóstico fíjate que una interfaz muy sencilla muy minimalista vamos a ver los códigos de error por por código y aquí nos da no está no está dando las diferentes referencias ok vamos a ver la información del sistema del sistema bs que nos está dando este programa y esperamos que cargue la información si se dieron cuenta aquí tienen como un traductor o un lector de como un red speaker esto te lo lee en inglés todo el contenido si ustedes les parece relevante esta información que puedan leerla al inglés y de esta manera seguir dominando el idioma pues sería genial lo pueden utilizar mientras esperamos podemos indicarles que esta gente de Chilton Library son especialistas y tienen asociación con las empresas de certificación para los mecánicos la agencia a ese que esto lo estaremos viendo más adelante lo que vamos a inclusive seleccionar otro vehículo vamos a seleccionar un vehículo 2015 en este caso a buscar un chevrolet y vamos a buscar este camaro el clásico camaro seleccionamos el camaro seleccionamos aquí el camaro en la sección de reparación fíjate que tenemos una sección de diagnóstico eléctrico diagnóstico partes eléctricas que la sección engine eléctrica que tenemos toda la información del sistema de crucero diagramas y esquemas eléctricos tenemos la sección de diagramas y esquemas eléctricos vamos a hacer clic en la sección de diagramas eléctricos y vamos a ver toda la información eléctrica del panel de instrumentos vamos a seleccionarlo ok vemos cómo es el diagrama eléctrico del sistema de control de crucero vamos a ampliar la imagen nos muestra una imagen más amplia más expandida de toda la que es la parte eléctrica de este componente que seleccionamos una sección muy muy sencilla ok luego tenemos la sección de mantenimiento donde puedes ver seleccionar lo diferente el diferente el modelo específico verdad vamos a seleccionar que este vehículo es a gas es un rwd y llenamos toda la información ok y de esta manera el programa nos va a dar todo lo que es la información de mantenimiento que terminamos a llenar toda esta información y de esta manera vamos a seleccionar toda la información de mantenimiento de este vehículo los boletines de servicio muy sencillo son los mismos boletines que envía el fabricante le damos una búsqueda aquí nos muestra todos los boletines de servicio para el vehículo camaro que seleccionamos simplemente hacemos clic en el boletín de servicio y estará dándonos la información para ese vehículo en específico ok y fíjate que tenemos una sección que se llama ACET o ASE test o presión de o pruebas de o examen como se les dice en español y esto es una certificación o un test de preparación la gente de Charlton Library tiene una asociación con la gente de ASE para que ustedes mismos se certifiquen esta certificación por cierto la vimos en un video estuvimos explicando una de las principales herramientas de estudio que pueden tener ustedes vía online lo pueden ver directamente aquí en este video y en uno de esos de esos institutos se encuentra la certificación ASE ok esta gente de Charlton Library antes de que puedas hacer ese examen tú puedes hacer un quiz o un examen pre de preparación para irte preparando para el examen como ustedes saben este examen este examen debe ser pagado es costoso así que ustedes pueden directamente utilizando la librería de Charlton pueden ustedes utilizar la esta herramienta para que se vayan preparando este examen en inglés así que deben tener conocimientos básicos y de nivel medio en el idioma inglés pero por lo demás está genial esta certificación que ellos hacen o esta unión que hacen con la gente de ASE para que ustedes se vayan preparando ok así que si tienes esta herramienta del Charlton Library lo puedes utilizar directamente para que te vayas preparando ok así que bueno esperamos que este video haya sido de utilidad nos esperamos entonces la próxima semana y si tienen dudas con respecto a esta herramienta escríbanos les pasaremos la información la página web de Charlton Library para que puedan buscar toda la información por allí ok así que nos vemos la próxima semana bien hemos llegado al final de este video si te fue de utilidad por favor compártelo y dale me gusta adicional si tienes alguna pregunta por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en solo para mecánicos